Buenos días a todos, todas, y muchas gracias por estar presentes hoy. Muchas gracias al profesor Stephen Tobin y muchas gracias, por supuesto, al director de cine Arturo Infante. Mi nombre es Jorge Marturano, soy profesor en el Departamento de Español y Portugués y soy el director del Programa de Estudios Caribeños que pertenece al Instituto de Estudios Latinoamericanos, el LAI, que es una de las unidades del International Institute. Como hacemos usualmente en todos los eventos de nuestro instituto, y pensando en los orígenes de UCLA como una gran land institution, lo primero que cabe es el reconocimiento de que como una institución que ha recibido por parte del gobierno tierras para establecerse, y por eso queremos reconocer y hacer el reconocimiento de que ocupamos tierras del territorio ancestral del pueblo de los gaberlinos Tomba. Así que oficialmente voy a leer el International Institute, y lo leo en inglés porque es el enunciado oficial. The Latin American Institute at UCLA acknowledges our presence on the traditional, ancestral, and unceded territory of the Gabrielino Tonga people. Muchas gracias. En segundo lugar, quiero agradecer fundamentalmente a todo el staff del Latino American Institute, del Instituto de Estudios Latinoamericanos, al director Rubén Hernández León, a su director asistente Brian Pitts, y a la coordinadora del programa Ariadne Barrera, que ustedes la han visto en pantalla. Y también quiero agradecer al Comité de Simposios y Conferencias del Departamento de Español y Portugués, especialmente a su chair, la profesora Patricia Arroyo Calderón. Gracias a todas estas personas que he nombrado, no es posible hacer este evento. Y por supuesto, quiero agradecer muy particularmente al profesor Stephen Tobin, profesor del Departamento de Español y Portugués, y que todos ustedes, por supuesto, conocen, el haber invitado al director de cine cubano, Arturo Infante. Entonces, lo que voy a hacer es pasarle la palabra a Stephen Tobin, y va a presentar a Arturo Infante. Lo único que quiero decir es que Stephen Tobin, digamos, ha sido, ¿no? Ya por varios, varios años, bastantes años, ¿no? Profesor en el departamento, y es un experto en ciencia ficción. Y realmente tenerlo a Stephen en el departamento, ha abierto todo un área de investigación que antes nosotros no teníamos, ¿no? Stephen próximamente, ¿no? Va a publicar un libro, en realidad ya está terminando la producción y va a salir en cualquier momento un libro extraordinario sobre ciencia ficción latinoamericana. Muchas gracias, Stephen. Muchas gracias, Arturo, por estar presente. Bueno, muchas gracias, Jorge, por las palabras. Hola, buenos días y buenas tardes para Arturo, porque sé que estás en España ahora. Yo soy Stephen Kip Tobin, Assistant Adjunct Professor en el departamento de español y portugués aquí en UCI. Hoy me acompañan mis estudiantes de un curso sobre cine latinoamericano de ciencia ficción que estamos tomando, ¿no?, con los que hemos estado explorando y analizando este género cinematográfico durante todo el trimestre de朱uera. Antes de lanzarnos a nuestra conversación con Arturo Infante, me gustaría agradecer al Departamento de Español y Portugués por brindarnos el uso de este espacio para poder llevar a cabo la conversación. También agradezco mucho al Latin American Institute, en particular a Brian Pitts y Ariadne Barrera por facilitarnos tanto el Zoom webinar como el soporte técnico. Además, quiero dar las gracias al profesor Jorge Marturano y al Programa Caribbean Studies por todo su apoyo. Aprovecho para saludar al público que se ha conectado por Zoom desde lugares remotos, así como los que están presentes aquí con nosotros en la Biblioteca Lydin. Por último, quiero agradecer a Arturo Infante por haber aceptado la invitación de estar con nosotros hoy. Sí, un gusto. Arturo Infante es un director de cine y guionista cubano en el Instituto Superior de Arte de la Habana con la especialidad en teatrología. Al año siguiente, se graduó de la Escuela Internacional de Cine y Televisión de San Antonio de los Baños con especialidad en guion. Y además, ha participado en diversos talleres en París y en Oaxaca, México. En los últimos 20 años, ha trabajado mucho en esta industria, llevando a cabo más de 10 obras fílmicas vinculadas a proyectos en los que ha completado guiones para otros creadores y también ligado a sus propios proyectos como guionista y realizador. Algunas de sus películas más destacables son Gozar, Comer y Partir, de 2006, y Utopía, las cuales han recibido varios premios, incluyendo el galardón del Festival Internacional de Nuevo Cine Latinoamericano. En el ámbito del cine fantástico y de ciencia ficción, se destacan sus cortometrajes Comité 666 y Flash Forward. En 2018, se estrenó su primer largometraje como director y guionista, El viaje extraordinario de Celeste García, que además de ser una película muy lograda en términos estéticos y con una historia intrigante que no deja de sorprender hasta el final, se destaca por pertenecer al género de la ciencia ficción en un país en el que es habitual producir cine de este tipo. Por favor, acompáñenme con un fuerte aplauso para dar la bienvenida a Arturo Infante. Gracias. Bueno, Arturo, tengo varias preguntas un poco para abrir la conversación. Como acabé de presentar, tú tienes títulos, especialidades en la teatrología y el guión. ¿Has trabajado en el teatro o solo en el cine? Y además te identificas más como guionista o director o los dos. Y finalmente, ¿tienes una conferencia entre ellos? Vale. Yo en realidad nací en una ciudad que se llama Santiago de Cuba, que está en el oriente de Cuba. Y desde pequeño siempre me interesó el cine y me gustaba hacer cine. Pero como era una ciudad tan pequeña, no había como mucha escuela ni había como mucha posibilidad. Entonces la opción era irse a La Habana a estudiar algo. Yo sabía que lo que me gustaba era el cine, pero la escuela de San Antonio todavía era como muy difícil. Y entonces hice las pruebas en el Instituto de Arte y ahí entré por teatro. Aunque el teatro sí me gusta, pero realmente no era lo que me gustaba realmente hacer. Pero sí, durante la escuela sí que aprendí mucho y me sirvió. Fue una base bastante sólida en términos de conocer la historia del teatro, la historia del drama, de estar cerca de los actores. Porque éramos un grupo donde había actores, directores, dramaturgos y teatrólogos. Entonces fueron cuatro años donde aprendí mucho, sobre todo en términos de trabajo con los actores, de la historia del teatro, del drama y todo. Y luego a partir de ahí entré en la escuela a estudiar guión directamente, que ahí sí ya era lo que realmente quería hacer. Y como estudié guión, siempre tuve la inquietud de dirigir mis propias cosas. Porque hay veces que uno como guionista tiene como una idea muy particular, que si no la haces tú es difícil que otra gente conecte con eso. Entonces, desde ese principio tenía ya como esa inquietud de dirigir también. Y ahí en la escuela hice como algunos cortitos, que también uno que se llama El Televisor fue como el primero. Pero lo que quiero decir es que siempre esas dos cosas vinieron de la mano. Al final contar una historia lo puedes hacer desde el papel, escribiendo y ya luego dirigiendo. Es como otra faceta muy difícil. Uno como en el guión uno está trabajando solo, tiene que lidiar con la soledad, con todos los autojuicios, estará bueno, estará malo. Se lo puede leer a alguien, pero es básicamente un trabajo muy solitario, que también es el encanto. Y al contrario, en la dirección tienes que tener mil factores en cuenta del trabajo con el fotógrafo, con los actores, con el productor. Es totalmente lo contrario, pero es dos formas diferentes de expresar la creatividad, me parece. Y me veo más como guionista porque es el trabajo que más he desarrollado. Dirigir una película es a veces un proceso muy complicado de que encontrar la financiación y tal. Entonces lo que más he hecho es escribir. Y quizás es lo que más tengo práctica y lo que más siento más seguro. Sí, entonces me imagino que puede ser hasta extraño ver una película realizada con tu guión cuando no la has dirigido tú, ¿verdad? Sí, normalmente cuando escribo para otra gente, me adapto a lo que esa gente quiera. Es como un tema más de oficio. Y si me encargan una comedia, pues tengo las herramientas para intentar hacer una comedia y adaptarme. Es como un trabajo más de psicología, de ver qué quiere el proyecto y qué le hace falta. Entonces ahí dejo a un lado un poco mis otras inquietudes. Muy bien, ¿vives en España ahora debido en parte por la situación en Cuba, me imagino? Más tarde tenemos una pregunta que vincula tu propio estatus y uno de los grandes temas del viaje, de la película, el viaje extraordinario de Celeste García. Pero por ahora quisiera saber cuánto tiempo tienes viviendo en España, por qué te fuiste para vivir allá. Y finalmente si estás trabajando allá, realizando películas o con planes de rodar. Y si es así, ¿cómo es la experiencia de trabajar en España con su industria cinemática en comparación a la de Cuba? Bueno, desde a partir de la pandemia, la situación en Cuba empeoró muchísimo, muy rápido. Porque dependía en gran parte del turismo, el turismo cerró y hubo como una crisis material, económica, sanitaria. Y a raíz de esas crisis también hubo protestas políticas, que salieron la gente a la calle y hubo como mucha represión. Y fueron como periodos complicados y por tanto no había trabajo. Se paró toda la industria del cine porque la prioridad estaba en otras cosas, ¿no? Y todavía eso sigue así y no se ha arreglado mucho. Y entonces yo a raíz de eso viajé por vacaciones, vine a Portugal y ya pensé que probar suerte en otro lado porque realmente en Cuba no hay trabajo. Y entonces ya llevo aquí como un año y poco más. Pero también es el hecho de encontrar nuevos retos, nuevas... Por ejemplo, a mí me gusta el cine de género y como bien dices, es complicado en Cuba o en el Caribe desarrollar una carrera con eso, ¿no? Y entonces aquí igual... Ya había hecho una película que era un thriller en el año 2011 con un amigo aquí español que tuvo como cierto éxito aquí en España. Y entonces estamos repitiendo la fórmula a ver si logro insertarme en la industria aquí en España que es complicado, ¿no? Aquí básicamente estoy empezando de cero, que también tiene su reto creativo, ¿no? Estoy como muy despierto creativamente. Yo creo que los momentos de crisis te ayudan a como replantear un poco lo que quieres hacer. Pues el viaje extraordinario de Celeste García es tu primer largometraje y hasta la fecha el único, ¿no? ¿Puedes hablar un poco sobre el proceso de crearla? ¿Cuánto se tardó en realizar el filme desde el momento de tener la idea hasta el momento en que se estrenó? Y además noté que era una coproducción entre Cuba y Alemania. Entonces quería saber un poco más sobre cómo llegó a ser esa coproducción. Siempre quería hacer un largometraje, dirigir, ¿no? Como bien te dije, desde el principio tengo esa inquietud. Y pasé como por muchas etapas. Al principio iba a hacer una de terror aquí en España hace como 10 años, pero no se dio. Y luego pensé como siempre dirigir una película es un proceso que te demora mínimo dos o tres años. Uno siempre tiene que hacer una historia que de alguna manera sea cercana a ti o que tú te puedas conectar con ella durante tanto tiempo, ¿no? Porque si no, por lo menos a mí me pasa que me aburro muy fácil de las cosas y en el cine es como una carrera de fondo. Y entonces como me gusta el género, me gusta la ciencia ficción desde pequeño, cuando era niño, pues era el cine que veía también. Ese cine de ciencia ficción de los años 80 que llegaba a Cuba en copias piratas, el cine. E.T., Cocún, Regreso al futuro, La Mosca. Toda esa película era la que me gustaba de niño. Y yo hacía mis cómics y mis historietas, mis cosas. Entonces, eso está como muy presente en mí, ¿no? Entonces quería que mi película tuviera esa cosa de género, ya sea de terror o de ciencia ficción. Y por otro lado también me gustan los personajes femeninos. Sobre todo femeninos, así como señoras mayores. Quizás porque me crié como en una casa con mi abuela, con tías, con madres. Tengo un poco esa, aprendí a ver el mundo un poco a través de esa sensibilidad de señora mayor, ¿no? Entonces como es algo que se me da naturalmente y es una forma de, que también le aporta un poco de comedia, ¿no? Ver las cosas a través de esa sensibilidad que son como dos, algo muy opuesto. Por lo general en las películas de ciencia ficción, los héroes son como jóvenes, guapos, con fuerza para correr, para, qué sé yo, para montarse en la nave, ¿no? Eso es lo contrario. Y entonces me pareció que esa contraposición por un lado era cercana a mí y por otro lado era divertida. Y entonces por ahí yo creo que fue saliendo celeste. Fui mezclando esas dos cosas. Y luego estuvimos mucho tiempo intentando levantar el proyecto. En Cuba no hay dinero. El Instituto Cubano de Cine no tiene mucho fondo y apoya básicamente las películas que le interesan más a su programación. Depende mucho del Estado. Es una organización estatal, ¿no? Y entonces una película como la nuestra, que hablaba también de migración, de cosas sociales, de ciencia ficción, no interesaba demasiado y hay que buscar los fondos siempre fuera, ¿no? Hay como muchas ayudas y cosas, fondos y de media, pero que al mismo tiempo tampoco están acostumbrados. Ahora recientemente sí que han abierto como muchos concursos y fondos de ciencia ficción y de género. Pero hace como cinco años atrás o seis años atrás, siete, no era tan frecuente. Entonces pasamos mucho trabajo buscando financiamiento. Y luego apareció este señor alemán que es un productor que no tiene tanta experiencia en la producción, pero sí tenía experiencia en otro mundo de las finanzas y tal. Y era como quería invertir en cine joven cubano. Y gracias a esa relación decidió él poner dinero con otros dineros que habíamos conseguido de fondos y tal. Pero sí fue difícil porque era una película que no encajaba muy bien en ningún lado. Y entonces, ¿cuánto tiempo? Desde la idea hasta... A ver, no trabajando constantemente, pero desde la idea creo que dos mil cuatro años. Cuatro o cinco años. A ver, hubo un momento que se paraba, que se paraba, se volvía, se paraba. Pero en total, eso. Y no es un tiempo muy largo para el cine en Cuba. Al contrario, esa es como la media que puede demorar mucho tiempo más. En Cuba y en general para los países de Latinoamérica. Muy bien, gracias. Vamos a pasar la palabra a Ariela para hacer una pregunta. Hola. Hola, Ariela. Celestia lleva su globo a todas partes y parece que es un objeto muy importante para ella. En una escena de su memoria podemos ver un caso de abuso doméstico donde su esposo Pedro tiró el globo a ella, haciéndole caer. Al final, podemos ver la misma situación ocurriendo. Por ejemplo, cuando la nave especial llega, Junier le pega con el mismo globo previviéndola ir al otro planeta porque faltó su vuelo. De todo esto, parece que el globo es mala suerte para ella. Pero todavía trae el globo cuando está corriendo para intentar de llegar a la nave espacial y cuando regresa a su casa. ¿Por qué continúa a traer el globo cuando es asociado con mala fortuna? ¿Es un símbolo de que ella está atrapada en su vida a la tierra o hay un diferente propósito? ¿Crees que el simbolismo del globo cambia durante la película? Sí, es una buena pregunta porque ya yo hubiera soltado el globo ese. Pero tiene que ver con eso mismo, que el globo también representa cosas malas, pero también cosas buenas de su vocación, de lo que le gusta a ella, que es el magisterio. Y en todo caso, el globo era algo que ella tenía medio olvidado en una maleta, pero es justo al hacer este viaje que supuestamente va a dar clase en el otro planeta, pues se le ocurrió buscar el globo, que es además su herramienta de trabajo. Ella no sabe muy bien lo que se va a encontrar allá, pero por lo menos el globo era como su herramienta. Y estos recuerdos vienen precisamente cuando empieza a empacar el equipaje, no es que siempre ella estuviera ese globo presente, simplemente cuando lo recuperó para llevárselo al otro planeta, fue que empezó a darse cuenta y hacer las conexiones de todo lo que significaba ese globo también. Y irónicamente le volvió a pasar de nuevo, como que no reacciona. Pero bueno, también hay cosas que uno deja precisamente abiertos, porque cargar con ese globo no tiene mucho sentido. Aparte, es irónico también y es como me pareció que era gracioso, que supuestamente en un lugar con una tecnología tan avanzada, uno lleva ese globo ahí arcaico. Es como un poco una ingenuidad de ese personaje, como pensar que eso va a ser útil o va a ser importante en otro lado. Era también como para expresar un rasgo del personaje, de esa naif, como ingenuo, pero en un sentido bonito. Muy bien. Entonces, vamos a Diana. Sí, hola. Hola. Bueno, por el transcurso de la película se habla sobre las estrellas, el sistema solar y la vida en otro mundo en el universo. Claramente vemos un simbolismo con el nombre de la protagonista, Celeste. ¿Puedes hablar un poco más sobre esta elección de nombre? Además, ¿había simbolismo en los nombres de otros personajes? Creo que, de hecho, muchas veces pensé quitarle el nombre ese a Celeste porque era como demasiado exacto, como demasiado obvio todo Celeste y más lamentario, pero de alguna manera me gustaba. Es como un nombre también muy cubano, es como un nombre de señora cubana. Hay como una cantante muy conocida que se llama Celeste Mendoza y el nombre, como trabajaba en el planetario y tal, era como muy obvio, pero al mismo tiempo me gustaba y lo decidí mantener. Pero es el único que tiene ese simbolismo en la película. El resto son nombres normales, de gente random. No tiene como mayor trascendencia. Mucho gusto. No tiene como mayor trascendencia, ¿no? Muchas gracias. Pero... No, no. A ver, ¿per? Ajá. Sí. Mucho gusto. Hola. Mi pregunta es sobre la película en general o cuando la estaban filmando. ¿Cuál cree usted que fue la tarea más difícil para crear la película de un viaje extraordinario de Celeste García, ya sea en tomas, escenas o algo? Vale. Como más o menos comentaba antes, lo más difícil, realmente lo más difícil fue la etapa de financiamiento, de buscar el financiamiento, ¿no? Pero bueno, cuando es una etapa así tan larga, uno tiene tiempo de pensar la película y así que... Pero también era complicado el tema de la cantidad de gente, que yo en un momento quería como mucha gente, que fuera masivo. Y esas escenas donde había como mucha gente son siempre complicadas y difíciles de rodar logísticamente, ¿no? Porque te atormenta un poco. Yo quería como más gente, pero fue la que pudimos conseguir. Y también el tema de los efectos visuales, de la nave y tal. O sea, fue difícil, pero íbamos con un equipo que te decía cómo rodar las cosas, dónde poner la cámara, en función de lo que luego había que hacer en postproducción. Bueno, eso básicamente fue como el reto mayor porque quería que se viera bonito, ¿no? Que fuera realmente convincente, no fuera una nave de palos, que se viera chapucero. Y bueno, esa fue la parte ya más complicada técnicamente. Pero básicamente no fue un rodaje difícil, ¿no? Porque era como divertido, los actores ensayaron bastante, ensayamos bastante. María Isabel, también la protagonista, enseguida encontró al personaje, no hubo como demasiado trabajo de ensayo ni nada. Ella enseguida, desde España, empezamos como a hablar por mail y a hacer así videoconferencias sobre cómo ella veía el personaje, cómo yo lo veía yo. Y cuando ya llegó, pues ya tenía como personajes incorporados y todo. Fue una cosa muy linda. Y básicamente eso, lo más difícil fue el financiamiento y luego el trabajo con los extras y las escenas con mucha gente. Y la parte de la nave y luego hacerla. Voy a llevar el micro a la persona que está hablando porque dicen por ahí que no es fácil escucharnos hablando acá. Entonces, yo tengo una pregunta ahora sobre el título del filme, ¿no? Porque parece hacer referencia en homenaje a viajes extraordinarios de Julio Verne, ¿no? Quien era uno de los fundadores de la ciencia ficción en lo que ha sido llamado Science Adventure con su tipo de historia, ¿no? Escribió 60 novelas, ¿no? Sobre este tipo. Y curiosamente encontré una película con el título El Extraordinario Viaje de Julio Verne, ¿no? Hecha en 2005. Entonces, claramente tu película, Arturo, le da vuelta al significado con lo que ocurre a Celeste a lo largo del filme. ¿Puedes hablar un poco sobre el título y cómo llegaste a elegirlo para la obra? Sí, efectivamente tiene que ver, el título tiene que ver con ese tipo de novela de aventura y la historia maravillosa y el viaje maravilloso alrededor del mundo. Tiene esa cosa de Julio Verne, ¿no? Pero lo que le quise hacer, como al final la obra Celeste no va a ningún lado, el extraordinario viaje de ella fue realmente un viaje hacia su interior, ¿no? Hacia sus recuerdos, ver de dónde vino ella, cómo llegó a parar ahí. Ese era el viaje extraordinario que realmente me interesaba. No el viaje a las estrellas, sino el viaje por su memoria y por su vida. Y entonces en ese sentido sí era irónico que al final no fue a este planeta, pero fue a su interior, digamos. Muy bien, entonces conscientemente has elegido eso. Sí, totalmente consciente para hacer referencia a eso que menciona Julio Verne, ¿no? Y luego hacer irónicamente que no fue a ningún lado. El extraordinario fue su recuerdo, sus cosas que tenía enterradas por ahí, su culpa, su miedo, su remordimiento. Eso fue su viaje. Muy bien. ¿Micaela? Hola. Hola. Me parece que para muchas personas el planeta extraterrestre representa un escape de la vida diaria o un nuevo comienzo. ¿Cómo era el ambiente político y social en Cuba durante ese tiempo? ¿Y por qué eligió Cuba para esta película? Bueno, como yo vivo en Cuba, soy cubano, entonces siempre durante toda mi carrera, mis historias se han centrado en Cuba, ¿no? Es la realidad que conozco y sobre la que cuando vivo ahí pues me interesa reflexionar. Y siempre en Cuba, como por el debido sistema político que hay, es difícil salir, sobre todo hace un tiempo era mucho más complicado porque tenías que pedir permiso de salida, aparte de las visas. En fin, que el tema de salir de Cuba siempre tenía como un carisma de definitivo, era como algo que te iba a otro planeta. Entonces siempre me llamó la atención esa cosa de que el que se va de Cuba es que se va para siempre, se despide con maletas, lleva todo. Es casi como si te fuera a otro planeta, ¿no? Entonces ahí viene como ese simbolismo de la ciencia ficción y el irse de Cuba. Es como siempre algo muy trascendente. Me imagino que en otros países, en otros países a lo mejor si reúnes el dinero, vas y puedes regresar. Pero en Cuba también tiene esa cosa de que te castigan. Si eres, por ejemplo, un deportista y te decidiste desertar o salir, o eres médico y te vas de Cuba, pues no puedes entrar más. Te castigan como con ocho años, diez años. Siempre tiene un tema trascendente eso de salir de Cuba, ¿no? Y por eso jugué con esa relación entre irse del país e irse para otra galaxia. Es básicamente lo mismo. Y luego cuando llegó la pandemia, esta película fue el 2018, justo antes de la pandemia. Y por suerte me dio tiempo como a salir a los festivales, a recorrer como con ella, a recorrer varios lugares, ¿no? Pero justo llegó la pandemia y se ha agudizado muchísimo el tema de la inmigración. Y ahora es casi como en Celeste, tú ves la fila de gente para legalizar documentos, para hacer cola en la embajada, eso. Y digo, ya, es muy parecido a lo que está pasando ahora, ¿no? Y es triste porque se está vaciando. Por ejemplo, en la comunidad de cine, un porciento enorme está aquí ahora en Madrid, que me los encuentro por la calle, de cineastas cubanos. Entonces, es como ahora mismo está como viviéndose un poco la situación de Celeste, ¿no? Esa partida masiva de gente que ya está cansada, que no cree en ese proyecto y está buscando como otro aire. Y eso me hace pensar en un escritor cubano de cyberpunk, Alejandro Rojas, que nos hizo un comentario un poco sobre la película. Y el hecho de que hay dos niveles a la película, ¿no? Hay el nivel más literal de ciencia ficción de los gríos que vienen a Cuba, ¿no? Y lo que vemos. Pero luego hay otro nivel más alegórico que me hace pensar que la idea de salir del país es más bien una huida o un escape. Me parece una lectura mucho más crítica de lo que, bueno, la crítica cinemática le ha dado a la película, ¿no? Porque es una comedia costumbrista, ¿no? De romántico también. Pero creo que uno puede hacerle una crítica un poco más fuerte hacia, bueno, tanto el gobierno, la situación en Cuba, pensando en lo que está un poco más allá de lo que vemos. Sí, casi todos los personajes en la película efectivamente están huyendo o están buscando como un acomodo material, básicamente por las mismas razones por las que se iría en Estados Unidos o a cualquier otro país, ¿no? Sin embargo, Celeste, lo que la motiva a ella es como esa curiosidad, ¿no? Ese sentido de que decía alguien en tus preguntas, esa cosa de la maravilla, de la curiosidad, de por saber qué hay más allá, ¿no? Es lo que diferencia al personaje del resto de la gente, que es todo buscar comida o fama o escaparse o qué sé yo. Pero sí, es básicamente, lo gracioso es que la gente se va a Griot como quien se va a Estados Unidos o a México. Es como ese contraste, lo que quería buscar para la comedia, ¿no? Como que no le importa si hay, se van como a su plan, a cantar, no saben si ahí hay nada. Eso es como un poco la ingenuidad del cubano, que piensa que como es un mundo tan cerrado, como una sociedad tan cerrada, a veces el cubano se va de Cuba y no tiene ni idea de cómo funciona el mundo, ¿no? Es como efectivamente si fueras un extraterrestre, porque no tienes, por ejemplo, no sabes cómo funciona un banco, una tarjeta. Y entonces es esa cosa de sentirte extraterrestre en otra sociedad. También esa analogía está presente, por ejemplo, en Perlita, que dice que va a vender cosas, o el otro que va a cantar, no sabe cómo uno no sabe cómo será otro planeta si haya sonido siquiera, ¿sabes? Muy bien. ¿Samar? Hola. Hola. Mi pregunta es, en contraste con muchas películas de ciencia ficción que se enfocan en el novembro del cuento, en esta película los extraterrestres mismos no parecen jugar un papel importante. De hecho, nunca vemos a los extraterrestres o su planeta. Mientras que los extraterrestres forman la premisa de la película, la historia se enfoca en las experiencias de Celeste durante su viaje y la idea de los extraterrestres en lugar de los seres reales. ¿Era interesante que viéramos a la nave espacial al final o podría haberse transmitido el mismo mensaje sin ver ningún aspecto de la vida extraterrestre? Voy a empezar por lo último. Sí quería que se mostrara la nave por una razón, porque eso mismo de que ciencia ficción cubana, una nave, la gente iba a pensar que no se iba a hacer nada, porque como es cine muy pobre, con pocos recursos, no se iba a enseñar nada. Entonces quería jugar con la expectativa también de que la gente pensara si es mentira, si era verdad. Entonces, por esa razón, puse la nave para que quedara claro que es una película de ciencia ficción con la nave como la conocemos, estilo Spielberg y todo. Y luego con los extraterrestres, yo sí llegué a firmar los extraterrestres y todo. Y tenía como unas escenas donde salían los extraterrestres, pero al final no me convenció mucho cómo quedó el vestuario y la caracterización, sobre todo porque no tenía mucho que ver con la estética de la nave. Era como muy diferente, ¿no? Y siempre pensé que a lo mejor podría cortar la parte de los extraterrestres. Y cuando ya filmé, lo hice pensando también que quizás eso lo eliminaba. Y me parece que fue una buena idea porque al final uno se imagina a los extraterrestres más bien como quiera, ¿no? Como le venga a ellos en su cabeza. Hay una parte que si no la pude quitar, que fue cuando ellas asoma como por una ventana y los ve así como de lejos, pero en realidad quedaron muy extraños. Entonces mejor los quité. Pero sí, sí estaba pensado que se vieran. En realidad no eran, no tenían como, no eran monstruos ni nada. Tenían como unos pelos así raros y unos vestuarios raros. Entonces, fue mejor yo creo que lo quitar a todos. Estaba la vecina de ella, se veía una escena con la vecina rusa. Y al final también la quité. Gracias. Hola, en la película hay un tema recurrente sobre la educación. Por ejemplo, Celeste García es una maestra retirada y a la gente que quiere subir la nave los acomodan en una preparatoria para dormir. Cuando Celeste quiere hacer una pregunta sobre la carta que le dejó Polina, el hecho de que ella era maestra la pone en una posición más alta porque fue maestra de los empleados. Incluso Polina la invita a la nave porque ella piensa que será buena maestra. Los extraterrestres admiran a la sociedad cubana por su progresismo en la salud pública y la educación. La pregunta es, ¿qué significado tiene la educación en esta película? ¿Es un reflejo de la sociedad de Cuba? ¿Y por qué eligió que esto fuera un tema recurrente? Cuando en el noticiero mencionan que los griotitas resaltan los logros de Cuba en la salud y en la educación, es como una cosa irónica porque siempre la propaganda en Cuba, si llega alguien de visita de donde sea, en Cuba siempre la propaganda dice, ay sí, se quedaron impresionados con la salud y con la educación. Puede que sí haya méritos, no digo que no haya méritos, pero en este sentido es como un comentario irónico de la televisión oficialista. Y era como la parte divertida de la comedia, ver cómo sería un encuentro alienígena pasado por esta cosa del gobierno cubano. Y lo primero que diría fuera de eso. Y también lo de la educación tiene que ver también con esa cosa de cambio de rol de Celeste, que de repente fue una maestra y de repente se encuentra en una situación de alumna. Ella también se va al otro planeta en parte a aprender, a expandir su universo. Y en este campamento es como una estudiante más. A lo mejor no saben que en Cuba durante mucho tiempo esta especie de escuela, se llamaban escuelas al campo. Y tiene mucha connotación para la gente en Cuba, sobre todo para la gente de mi generación y un poco más pequeño también. Porque era como una concepción de Fidel Castro, de que el estudio y el trabajo tenían que ir juntos. Entonces los estudiantes se iban a estos lugares que estaban en medio de la nada, en medio de unos naranjales, campos de papas, no sé. Y por la mañana estudiaban y por la tarde tenían que ir al campo a trabajar. Esta idea no funcionó muy bien porque era como un desastre, ¿no? Porque la gente fuera de su casa todo el tiempo. Yo creo que se prestaba también para cosas de abuso de los profesores, en fin. Había como muchos problemas de alimentación, de falta de privacidad, mal. Eso lo quitaron ya. Pero estos edificios se quedaron en los campos. Y de hecho la escuela de cine también es como un edificio de estos. Y se me ocurrió que este sería un buen uso si hubiera una invasión alienígena, que estas escuelas antiguas fueran un buen uso para albergar a la gente que se iba, ¿no? Pero luego con el tema de la educación, de que Celeste es profesor, sí que hay como un hilo conductor que une todo eso. Pero más en el sentido espiritual que en el sentido social del papel de la educación en Cuba, ¿no? Más en el sentido espiritual de tú como persona cuando aprendes, cuando es lo que la vemos haciendo al principio de la película, ¿no? Es transmitir su curiosidad y transmitir su sentido del asombro. Es lo que hace como maestra. Y creo que eso es lo que aporta Celeste. Y por lo que la habrán invitado a los otros planetas, supongo. En el campamento, en la escuela, hay un mural con tres astronautas, ¿no? ¿Estuvo ahí o pintaron ese mural? No, eso es especialmente para la película. Eso está escrito desde el guión. Y es también un comentario irónico a ese tipo de estética comunista que se veía en las escuelas, donde en vez de Yuri Gagarin se pinta el Che o a Fidel o a los héroes, ¿no? Pero eso lo gracioso es que era como Yuri Gagarin, Arnaldo Tamayo, que fue un cosmonauta cubano que fue con los soviéticos. Y el otro es Matías Pérez, que es una cosa también, un chiste muy cubano, muy local. Que supuestamente este Matías Pérez fue uno que voló en globo en el siglo XVIII en La Habana. En la época esta de los mongolfier y tal, era un... Hacía tordos, un portugués, hizo este globo y voló y nunca más apareció. Entonces, en La Habana hay una expresión, en Cuba hay una expresión que se dice voló como Matías Pérez. Quiere decir que se desapareció. Y entonces a Celeste le toca al grupo de Matías Pérez, que es como mala suerte. Y era como ese chiste. En la película hay como muchos chistes que son muy locales. Que los puse con toda intención ahí, que sé que solamente la gente cubana se va a reír. Pero sí que hay otros que funcionan, yo creo que en otros públicos también, ¿no? Entonces quise alternar eso. Pensando en eso, ¿cómo fue la recepción de la película en Cuba? Ah, buenísima. Primero porque Marisabel, la protagonista, es una actriz que en Cuba la gente recuerda mucho y que quiere mucho porque hizo una película en los 80 que fue muy popular que se llama Una novia para David. Marisabel era muy gorda y luego rebajó un poco. Se hizo una... Para la película nuestra rebajó, pero a ella le llamaban la gorda. Y entonces en esta ya está como más flaca. Entonces fue también como la oportunidad de reencontrarse con el público en Cuba que la seguía recordando y todo. Porque ella había venido a España y pasó aquí mucho tiempo y no había vuelto a hacer una película en Cuba, en su país. Y esta película fue como la oportunidad. Entonces por eso fue popular y también porque... Por esto mismo de que hay como muchos chistes que la gente se conectó y tiene que ver con el tema de que en Cuba mucha gente se quiere ir y sí, funcionó muy bien. Hay un cine... En Cuba se estrenó en un cine que se llama Yara que es un cine de estos de los años 50 enorme, de estos con mil. Y era súper bueno porque se llenó completo. Y siempre cuando tú pones una película tuya ahí es una emoción comprobar cómo funciona la reacción con el público, ¿no? Porque la gente se reía mucho. Muy bien. ¿Estaban en los cines durante un tiempito también? En Cuba sí. Sí, sí, estuvo un tiempo. Pero lo que pasa es que en Cuba ya ha cambiado mucho el tema de las proyecciones, de la exhibición y ya los cines están como muy deteriorados y la gente prefiere ver películas en su casa. ¿Como aquí? Pero bueno, aquí, allá, no sé. En Cuba es como que la última vez que yo fui a un cine estaba yo mirando una película que la proyectan, las proyecciones son malas. Y estaba yo y se me siente un gato en medio. Se me siente un gato en la butaca. Así en las piernas. Y ya yo con mi gato así. Y pregunté. Y este gato me dice, no, el cine está lleno de gatos porque como hay ratones, la gente da comida. Y los gatos están por ahí, Dios, ¿no? Te digo, a ese nivel, a ese nivel. Una cosa que ya has mencionado, has hecho referencia, pero esa es la pregunta que me, bueno, me maravilla un poco, ¿no? Que la película comienza, la escena al principio en el planetario, me parece una escena maravillosa en dos sentidos, ¿no? Primero, porque me parece en todos los aspectos formales de no hablar, y esto es un elemento que me gustó mucho, que hay una interpelación del espectador, ¿verdad? Porque vemos a gente en el planetario espectando, mirando hacia arriba, y nosotros estamos mirando a la película, ¿no? Entonces nos inserta muy rápidamente en la historia. Y segundo, porque transmite muy bien este sentido de maravilla, sense of wonder, que es lo que el crítico David Hartwell dijo que es la esencia de lo emocionante de la ciencia ficción. Y él está haciendo referencia a muchas historias que están ambientadas en el espacio, ¿verdad? Él dice que cualquier niño que ha mirado hacia arriba en el cielo por la noche y contemplado la distancia inmensa entre él y las estrellas y otros cuerpos celestiales, y sentía muy conmovido, pues es muy probable que ese niño vaya a tener la inclinación de ser un lector de ciencia ficción, ¿no? Entonces ha sido un momento el sentido de maravilla como una definición, una descripción sobre la experiencia de la ciencia ficción. Entonces, ¿estabas consciente de esto o querías comenzar la película con este sentido de maravilla? Porque me parece muy logrado. No conocía a ese crítico ni el trabajo que mencionas ahí, pero es justamente eso, ¿no? Ver que Celeste es una persona que no solamente que ella es curiosa en sí misma, sino que lo puede transmitir también, aunque sea en un cielo de cemento, como es el cielo planetario, ¿no? Que es como un cielo un poco asfixiante, no es el cielo de verdad. Pero incluso así ella puede como ser capaz de transmitir ese asombro y esa capacidad infantil, ¿no? Que luego uno, que vemos que todos los personajes, quizás menos Augusto, que también es una persona que mira al cielo, han perdido, Celeste y Augusto la conservan, porque son gente que mira al cielo y exactamente buscan eso, ¿no? Ese sentido de más allá de la vida en Cuba es tan complicada y hay como esa urgencia por sobrevivir, que uno no tiene mucho tiempo de mirar al cielo y de preguntarse como esas preguntas trascendentes, ¿no? Porque la misma necesidad y el cansancio no te permiten. Sin embargo, Celeste y Augusto conservan eso, ese sentido de la maravilla, que es lo que los hace como intentar irse de Cuba. Pero sí, me gusta eso que me has mencionado y si puedes recomendarme para leer sobre eso. Ok, sí, sí. Neha, te toca a ti. Hola, gracias por estar con nosotros. Una cosa que observé es que a través de la película hay muchos planos que pasan tiempo mostrando el viaje diariamente al trabajo y muestra a Celeste caminando al trabajo y a la casa y por la mayoría de la película, Celeste camina sola, pero al fin camina con Augusto. Y mi pregunta es, ¿cuál es la importancia de centrarse en este viaje diario más a menudo que en el destino? Me gustaba también ver el entorno de la ciudad, de La Habana, de las calles. Básicamente eso donde yo rodeé Celeste es muy cerca de mi casa, así que yo estaba como a una cuadra, no sé si lo hice por pereza o porque las calles de esa zona son como muy llenas de, es como muy de La Habana, ¿no? Esa parte del centro Habana y tal. Y también esa forma de caminar de Celeste que me gustaba mostrar que va como con un pez, caminando como cansada, esa cosa obvio de ir a pie del trabajo y buscar la comida esa como fea que recibe y mostrar ese agobio cotidiano, ¿no? Y ese es el sentido de mostrarla caminando, ¿no? Y también en la parte de cuando ella se va, que recibe, que sale por la televisión, entonces su estatus en el barrio cambia porque es como la señora que se va, era como mostrar eso mismo en su barrio y su relación, no solo con su familia, sino también con su entorno un poco y con la ciudad. Y luego, bueno, al final, claro, se va con Augusto y no quiere decir que vayan a caminar siempre juntos, pero por lo menos es un trecho del camino que comparten y por lo menos hay como una armonía ahí, ¿no? Celeste se le ve más feliz, no menos agobiada que al principio. ¿Tienes? ¿Tienes tu pregunta? Hola, mi pregunta es, ¿por qué era necesario que Héctor no pudiera terminar de contar su historia? Cada vez empezaba con una fecha que iniciaba su relato, pero luego lo interrumpía. No, no, no era necesario, era como humor negro porque el hombre se murió. Era como algo muy importante para él. Que tenía esa necesidad de contarlo, como, no sé, no sé, a veces a uno cuando es guionista la gente te dice, ay, si yo te cuento mi vida, va a hacer una serie buenísima, no sé qué. Eso es como, no sé, la necesidad que tiene la gente de que alguien lo escuche y de sabe Dios lo que habrá pasado a esa fecha. A lo mejor fue algo intrascendente, pero para él tendría alguna importancia, ¿no? Y como con esa prisa de todo, nunca nadie lo escuchó y se murió sin que nadie supiera qué pasó. Es como un chiste de humor negro, ¿no? No había necesidad de matarlo. Es simplemente divertido. Bueno, además, él quería comentar, narrar toda su vida. Dijo que todo el momento en 1935, ¿no? Era como así. A mí no me gustaría escuchar esa historia. Exacto. Es como el compañero de viaje insoportable que se te sienta al lado. Sí. Muy bien. Claudia. Hola. Hola. La película en mayor parte muestra la vida cotidiana y tiene un enfoque más humanista y realista que usualmente la ciencia ficción nos muestra. ¿Cómo crees que el incluir elementos de la ciencia ficción ayuda a reforzar el mensaje de la película sobre el viaje interno que Celeste debía realizar para llegar a ser feliz de nuevo? Sí tiene... Esto mismo de la ciencia ficción tiene que ver con... al elegir otro planeta tiene que ver con un comentario irónico sobre el tema en Cuba de la inmigración, ¿no? De que es una cosa tan definitiva y intensa que parece que te vas a otro mundo, ¿no? Y el tema del viaje siempre me parece como algo orgánico cuando uno está viajando que pasa mucho tiempo solo recogiendo tu maneta es algo que naturalmente te obliga un poco a reflexionar sobre uno, ¿no? Cuando uno decide qué cosa vas a empacar sobre otras estás como también involuntariamente pensando en tu vida, ¿no? Si de repente empacas una camiseta que te trae un recuerdo o qué sé yo y como pasas horas en los aeropuertos es como un espacio muy proclive a la interiorización de tu vida y era lo que me gustaba de buscar el viaje, ¿no? De hacer como el viaje con esa metáfora de viaje hacia afuera y viaje hacia adentro Pero no sé si respondo bien a tu pregunta Sí, gracias Ana Te lo paso Hola Contexto Dos escenas que me impactaron mucho están ambientadas en el tren En la primera escena Héctor y Celeste se conocen por primera vez El plano medio crea una relación muy íntima entre los dos Los colores son brillantes y ambos están en la parte delantera del tren La escena crea un sentido muy claro de esperanza por el futuro En la siguiente escena hacia el final con el tren el plano es más grande los colores más oscuros y Celeste aparece sola y muy pequeña detrás del tren Es evidente que su uso de planos y iluminación muestra el cambio de las emociones de Celeste Lo siento Mi pregunta es ¿Cómo demuestra el cambio cinematográfico de estas escenas los temas que esperaba construir dentro de su película? Sí, es como esa misma diferencia que dices tú del contraste entre el tren de ida de que la gente va con una idea con una emoción el mismo espectador también no sabe qué va a pasar y todo y luego con con el tren del final que es básicamente Celeste derrotada a los pobres con su globo y ahí sigue con el globo ¿no? Y es evidentemente como una parte triste ¿no? en algún momento yo había pensado que en el tren ella se encontraba a la señora del campamento a Sobeida a la de Amarilla pero eso al final no lo rodé pero para ser un poco menos triste y menos bajón ¿no? Y sí yo creo que siempre quise tener como un final así muy melancólico que sea que fuera una película que fuera como comedia pero que tuviera ese tono triste y creo que verla Celeste regresando sola en el tren me ayudaba a reforzar esa parte de melancolía y de bajón de la película que siempre siempre estuvo en el en el guión ¿no? Y también Marisabel como actriz es una es una actriz que puede ser muy cómica y también tiene ese tono como de cosas así muy melancólicas ¿no? Y por eso yo creo que también la escogí porque tenía como esa dualidad de ser muy empática y ser también expresar muy bien el drama Muy bien tenemos unas preguntas más pero también tenemos con nosotros algunos expertos en Cuba ¿no? Por eso están conectados y si quieren ir formulando una pregunta sería genial un poco sobre el proceso de crear Arturo ¿cuán cuán importante es el plano el contrapicado el picado la posición de la cámara todos los elementos que haces antes de hacer una escena yo sé que en Hollywood muchísimo o sea antes de grabar o rodar una película hacen un storyboard ¿no? que es un cómic básicamente que muestra dónde está posicionada la cámara y solo quiero saber cómo tú como director es súper importante y haces siempre estás pensando en dónde está la cámara antes de grabar y pruebas varias posiciones y ángulos etcétera bueno eso eso que mencionas son como herramientas del lenguaje del cine que son las que uno como director utiliza ¿no? cuando quiere un plano más cerrado sobre la cara del actor es porque quiere mostrar como sus emociones y lo hace más abierto es porque lo quiere juzgar en un contexto determinado eso es como el lenguaje cinematográfico ¿no? y luego si es cierto que hay escenas que te permiten un poco más de flexibilidad a la hora de tu rodar y de tu experimentar y poner la cámara en diferentes posiciones con usar diferentes ópticas quizás pero hay otras escenas por ejemplo como la secuencia de la nave y tal que involucran mucha gente involucran como una iluminación muy específica entonces ahí si es bueno ir con todo muy detallado ¿no? y por ejemplo con un storyboard para esa secuencia en específico para que todo el mundo esté como en la same page y se haga el trabajo sin perder como tiempo ni nada y todo el mundo sea muy preciso ¿no? pero por lo general en Celeste llegamos a la locación y yo trabajaba con los actores cómo veían ellos el texto la escena cómo veían los movimientos y tal también para lo bueno que tiene uno dirigir es que no no estás escribiendo no estás creando tú solo ¿no? estás con un grupo de gente muy creativa y que muchas veces la idea de ellos es mil veces mejor que la tuya entonces tu trabajo es reconocer eso y cuando incorporar la sugerencia a los actores o del fotógrafo entonces en ese sentido Celeste fue bueno porque tenía esa libertad un poco de hacer eso ¿no? no siempre no siempre te das cuenta que tomaste la mejor decisión pero bueno son errores y cosas que también pasan pero por lo general llegamos al set ya hay un trabajo de decoración de las locaciones ya uno conoce bien las locaciones entonces llegamos al set y improvisamos un poco ahí los movimientos y con el fotógrafo también y así se hizo la mayor parte pero ya te digo en secuencias específicas sí que hacíamos un storyboard para todo tener muy claro pero son herramientas que uno utiliza no siempre para firmar una conversación de dos personas no me hace falta un storyboard uno sabe más o menos dónde tiene que poner la cámara o cómo funciona mejor y tal pero bueno hay directores que sí utilizan storyboard para todo hay otros que no que es cámara en mano y chao ¿cuántas cámaras tenía? una solo una sí sí y eso lo hace mucho más difícil ¿no? lo hace eso también depende de las escenas si vas a volar un coche pues que conviene tener como muchas cámaras porque solamente lo vas a volar una vez pero luego si vas a hacer una película así normalmente se usa una cámara o es normal usar una cámara porque también puedes controlar mucho mejor el tema de iluminación ¿no? el encuadre lo que pasa dentro de ese encuadre es mucho más fácil de controlar que si tienes una sola una sola cámara que si tienes dos ¿sabes? cómo entra la luz por dónde entra por dónde se mueve el actor entonces normalmente se usa una sola cámara y la iluminación el tema de la iluminación es difícil o sea es luz natural la mayoría del tiempo o en los anteriores hay luz estás controlando mucho la luz ¿no? me imagino que tiene que ser difícil con la imagen cinematográfica aquí luz natural usamos en algunas secuencias de exteriores ¿no? pero incluso siempre la luz natural hay que guiarla porque a veces da como ¿sabes? entonces la luz natural pero siempre hay como un trabajo de fotografía de una obra específica donde o una nube que desapareció de repente pero sí la fotografía es como un tema fascinante sobre todo a la obra de la ciencia ficción que hay como una tradición tan fuerte de películas con una iluminación específica y todo entonces para esta escena que ya estaba en el tanque y le llegan como unas luces son como luces que uno tiene que pasar por arriba y uno también estudió como eso como el fotógrafo vimos como encuentro cercano de la tercera clase vimos como varias películas de referencia del género para ver cómo iluminaban de hecho yo pensaba que la nave espacial estaba un poco inspirada en esa película de Spielberg ¿no? en español en inglés es Close Encounters of the Third Kind the same encuentro cercano del tercer tipo del tercer tipo ya y una otra pregunta técnica un poco de los colores tú manejas mucho eso en la película tenía muchos colores ya de por sí por ser Cuba y es muy vibrante o tú controlabas mucho eso no cuando esta película no tenía un gran presupuesto ¿no? entonces cuando no tienes un gran presupuesto no puedes no hay mucho que controlar ¿no? puedes tienes menos control ¿no? no puedes llegar a una locación y pintarlo todo de color rojo que tú quieres que sea toda tu película roja entonces si no tienes tanto dinero no puedes entonces si puedes modificar un poco las cosas y elegir también locaciones pero por ejemplo el planetario ese es así ya es súper colorido y es azul y bueno y en función como yo sabía que voy a tener esa locación en la película pues también las otras si puedo pintar un poco azul allá también voy como ecualizando todo a nivel de colores y haciendo un poco buscando esa unidad que parezca más o menos una cosa coherente visualmente también sí sí no de hecho había una pregunta Diana tienes tu segunda pregunta o no creo que la la que tenía que ver con el color amarillo amarillo y azul azul como dos como dos colores recurrentes que se vuelven una temática casi en la película ¿no? sí el azul fue más que pintarlo nosotros las locaciones que escogimos tenían como mucho azul pero eso lejos de molestarme me parecía bien porque le daba como una coherencia ¿no? y luego lo del amarillo tiene que ver también con con eso que te decía que es un chiste un poco local ¿no? porque en un momento de los 90 2000 que había como mucha crisis de transporte no había gasolina en Cuba fue cuando se acabó el campo socialista y hubo una crisis enorme en Cuba y había estos personajes que llevaban un uniforme amarillo y su trabajo eran como policías de tránsito pero su trabajo era parar los coches estatales y montar pasajeros para que ayudaran en el transporte entonces le decían los amarillos y entonces me parecía gracioso que los amarillos fueran los que ayudaran en este transporte intergaláctico ¿no? pero bueno era como un uniforme gracioso y es como un chiste muy local cubano pero amarillo bueno de no hablar del espacio ¿no? o sea hay un azul profundo puede ser hasta negro pero hay un momento en el al amanecer cuando es azul profundo y luego la amarilla ¿no? de las estrellas creo que eso no sé si supongo que no fue intencional pero está ahí menos muy bien Aranza no tienes que estar tan cerca pero así de cerca hola primeramente hola Aranza ¿por qué escogiste retratar a la gente joven como malandros asesinos etcétera? en la escena con el hijo de Celeste vemos que es irrespetuoso y es acusado de participar en actividades ilegales al igual la pareja joven mata gente para abordar la nave y secuestran a Celeste lastimándola en el proceso ¿esta está relacionada con la sociedad de Cuba o latinoamericana? yo creo que que también no solamente los jóvenes son en realidad quería retratar a todo el mundo un poco desagradable un poco como delincuente pero más más que para reflejar la sociedad cubana que un poco también para hacer un contraste con Celeste como son todo el mundo vive como apegado a la tierra mirando hacia el suelo y Celeste es la única que tiene como otra mira hacia otros lados también como tiene esa curiosidad pero sí es cierto que también la juventud es como un poco parezco yo una vieja buscando a la gente joven pero sí quería mostrar un poco esa cosa de irse de Cuba que tiene todo el mundo la gente joven también quiere irse de Cuba lo que le importa más son como el sueño americano irse a Miami y comprarse cosas claro porque en Cuba se ha vivido con tanta escasez que mucha gente sueña con con derroche y abundancia y tiene que ver con eso el pollo gigante ese que sale también como un planeta por eso mucha gente se quiere ir a agrio también porque supuestamente todo es grande y todo es abundante y todo es enorme y los pollos son del tamaño de un edificio como esa un poco hambre que hay hambre pero de cosas materiales me hace pensar de hambre también hay un tema de la comida el restaurante que ponen al final su hermana y su hijo pues el carnicero que es agosto luego la gallina enorme supongo que está detrás de eso es un poco de lo que acabas de decir pero hambre o sea siempre hay una precariedad del hambre o hay una más allá en Cuba y esa esa escena donde augusto trabaja que es como a lo mejor para los que no saben en Cuba hay como hay una libreta de racionamiento desde el año lleva más de 50 años 60 años es como muy antigua y entonces en estos lugares se dan como una porción de alimento muy racionada a la gente entre ellas pollo pero son lugares como como justo como como el de esta película esto lo filmamos en una carnicería de verdad así sin cero higiene todo desagradable tiran el pollo así al suelo para romperlo pollo congelado de Estados Unidos a propósito que es el que venden en Cuba y entonces hay una cosa con la comida desagradable que que siempre me llamó la atención y lo puse pero no sé si significa algo o lo haya hecho con una intención simbólica simplemente fue como algo sensorial de que me daba como mucha algo desagradable ver como esos lugares de de racionamiento el pollo de Estados Unidos has dicho sí tienen como en Cuba y Estados Unidos tienen como un acuerdo de comercio y el pollo que venden en Cuba es americano muy bien pues a ver creo que casi nos se nos ha acabado la la pregunta alguien aquí tiene una una pregunta que no que no le hemos hecho sí creo que ya ya hicimos esa pregunta si no me equivoco con el plano lo siento yo lo hice sin pensar si hay algo alguien ahí del 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 Jorge o Magda y sí sí no es simplemente quería hacer un 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 comentario general no primero no felicitar a Arturo no por por la película no y por su por su carrera no y en segundo lugar quería felicitar a a tus estudiantes no porque las preguntas fueron absolutamente maravillosas no y el y en realidad no tengo el el agotaron muchísimos aspectos acerca de la película el hay una sola cosa que quiero preguntarte Arturo y que tiene que ver con el esto este comentario que hiciste al principio no sobre el hecho no de que estabas muy interesado en los géneros en el cine entonces mi pregunta es esta ¿estás interesado especialmente en los géneros por la maquinaria narrativa que porta cada uno de los géneros no o por qué razón en particular creo que el cine que me gusta el cine que te emociona de alguna forma no el cine que te emociona que te genera como incluso una reacción física cuando uno ve una comedia y se ríe es como wow es como una cosa que te hace sentir de determinada forma y el cine de terror también te genera miedo entonces ese cine intenso que te genera reacciones físicas fisiológicas es el que me interesa el que siempre me ha gustado en contraposición a un cine quizás demasiado cerebral o algo así y por eso el género porque son películas que te hacen como pensar también pero desde la emoción desde la parte del juego y también por lo que mencionabas al principio tienen como todo un sistema ya de símbolos y de convenciones con las que uno puede jugar y trastocar y divertirse por ejemplo lo que dice en Cuba es lo que dice en Celeste fue básicamente eso usar ese mecanismo de cine de ciencia ficción de Hollywood y aplicarlo a una realidad tan distante a todo como como la cubana entonces eso te lo permite el cine de género usar ese cuerpo y esa tradición en función de otra cosa y eso me parece como muy muy relevante y divertido a eso me refería cuando me comentaba lo de la maquinaria narrativa digamos todos esos códigos que carga el género entonces el follow up el seguimiento a la pregunta sería ¿por qué consideras que en Cuba no hay un cine de género no se practica cine de género lo suficiente bueno cuando triunfó la revolución y se fundó el instituto fue como una de las primeras leyes de la revolución ¿me oyes? sí perfecto sí perfectamente se fundó un instituto de cine que hizo como un cine nuevo revolucionario como el cine oficial y ese cine se preocupaba mucho más por los temas sociales por el tema del individuo en la Cuba socialista y estos cines de género como cines de afición eran como vistos como más cines de Hollywood cines capitalistas cines más de opio de las masas de divertimento a pesar de que también era un cine que se ponía en Cuba ya te cuento yo era el cine que veía de niños en Cuba pero quizás se realizó otro tipo de acercamiento al cine como más de autor más de social y entonces hay grandes películas en el cine cubano que tienen como memoria de su desarrollo Lucía que tiene que ver con el papel de la mujer en la sociedad entonces no se priorizó tanto este cine de género y se se hacían cosas pero muy muy pequeñas comedia sí que se hizo mucho en los 80 sobre todo y era una comedia también con este matiz social pero que eran muy muy populares y yo creo que Celeste también tiene que ver con este tipo de comedia que yo veía de niño comedia que hicieron que el cine cubano fuera como muy popular entre la gente en determinada época muchísimas gracias Arturo gracias por tu pregunta tengo una pregunta de Magda hola Magda ella dice hola Arturo primero de todo felicidades vi tu película en el festival de cine de Yara y me gustó mucho ah que bueno mi pregunta es cómo escogieron la actriz principal escribiste el guión pensando en ella o cómo fue el proceso gracias la verdad fue una amiga en común que me habló de que Marisabel la había visto en Cuba y que Marisabel hacía rato que quería trabajar en Cuba y ahí sí yo pensé que claro fuera como la opción perfecta no se me había ocurrido pero a partir de esa sugerencia sí pensé en ella y sí volví a reescribir un poco el guión pensando en ella y me parece que fue como la mejor elección que hice porque por eso que te contaba es una actriz que tiene como mucha mucho carisma y tiene como esa naturaleza un poco como a mí me recuerda un poco a Julieta Macina la de Feline porque tiene esa cosa para la comedia pero también un poco de de tristeza no sé cómo explicar hola hola pregunta primero la personaje Mirtha está embarazada con un bebé que tiene un padre extraterrestre pero ella necesita esperar con los otros viajeros para irse al planeta del padre la jefe del campamento de entrenamiento donde esperan siempre recuerda a los astronautas que es posible que alguno de ellos no vaya a salir este puede ser una crítica de la procesa y las políticas de la inmigración y también es interesante que sus compañeros del puerto de de Mirtha no critiquen la nacionalidad del padre nada más están sorprendidos de que el bebé puede hablar qué dice sobre el multiculturalismo y si ha sido aceptado en América Latina este personaje de la jefa del campamento es también tiene que ver con eso con lo que dices de la un reflejo de la de lo complicado y a veces caprichoso que es como la política de salir y la inmigración y todo pero tiene que ver un poco con esa tendencia que veo yo que como que en cada institución hay como un pequeño dictador no hay esa cosa de disfrutar de ese pequeño poder que tiene esta señora de repente que de ella depende el destino de los demás y es una pobre mujer pero disfruta como ese pequeño poder que le han dado y eso es como un tipo lo creo de funcionario que existe en Cuba que tiene como a lo mejor le toca administrar una cola o algo y se comporta como si fuera el rey como si fuera Fidel como entonces era como un comentario a ese tipo de personajes con un pequeño poder y se vuelven dictadores y que probablemente en el fondo no sería mala persona pero en ese contexto se vuelve así y luego si hay como cosas raras no se asombran de que el padre sea extraterrestre pero igual todos ellos van al otro planeta como si fueran a otro país normal entonces esa precisamente esa forma de tratar el tema con esa casi desgano como decir era como una fuente en lo que yo basaba el humor en que la gente no se asombre de casi de nada que se va a otra nave pero es como si se fuera en un autobús y entonces ese es uno de esos momentos en que tiene como un hijo extraterrestre pero a todo el mundo le parece lógico y Héctor nos puedes contar un poco más de Héctor es un es un es un personaje un tipo ¿no? en el cine cubano o sea a mí me gustó mucho era muy gracioso y nunca llegamos a saber mucho de él por la falta de contar narrar su historia ¿verdad? y también te da como la impresión de que en este campamento van como la gente un poco desechada por la sociedad como que no encuentra mucho lugar este hombre porque no supuestamente no lo han dejado triunfar por a lo mejor es que no tiene mucho talento ¿no? pero bueno él cree que no y luego la otra muchacha que es prostituta la otra que es religiosa son como gente que no se siente como a gusto en el lugar que está y son como un poco son como relegados como marginados un poco ¿no? y te da la impresión de que de que hay otro lugar donde la gente de banco están como en mejores condiciones por cosas que se hablan en el diálogo que hay un campamento mejor aunque eso nunca se llegue a saber el de Celeste es como de la gente como pobre también y eso también habla un poco de la de Cuba que a pesar de que oficialmente no hay desigualdad y no hay pobreza pues no si la hay como hay cubanos como y la representación del gobierno en esta película es irónica también ¿no? porque parece muy organizada ¿no? está en comunicación con los extraterrestres la capitana ¿no? es muy graciosa ella como personaje también pero parece que muy bastante autoritaria también a la vez pero me pregunto Alejandro Rojas dijo que pues es es ridículo ridícula esa representación del gobierno porque nunca nunca pasaría así igual ¿no? eso hubiera pasado en la realidad yo pienso que sí esa esa señora del del amarillo es como la representación gubernamental es como así como opera el gobierno como esa un poco de chapucera con ese autoritarismo gratuito con esa arbitrariedad es como la representación del gobierno a una escala más pequeña ¿no? y de hecho fue gracioso ahora una cosa que me acordé que antes de estrenar la película hicimos como hicimos hacer como una pequeña broma como hizo Orson Welles cuando cuando la guerra de los mundos que era una versión radiofónica y que transmitió bueno pues nosotros soltamos el noticiero a YouTube como si fuera una noticia de verdad porque ese locutor es un locutor del noticiero oficial de Cuba y es una persona que la gente le cree lo que dice ¿no? y entonces lo soltamos como en un sitio de noticias y enseguida se hizo viral y la gente hablando ¿pero esto qué cosa es? y la gente pensaba que era de verdad había gente que había gente que se lo creía entonces fue como gracioso porque jugamos un poco con esas cosas de las fake news y todo eso muy bien pues una última pregunta que yo tengo y sería un poco sobre tus proyectos ahora ¿no? en qué en qué estás trabajando ¿qué podemos esperar de ti o tu producción en España? bueno ahora como ya te comentaba estoy como recién comenzando de nuevo bueno recién comenzando tengo tengo algunos contactos y amigos y cosas aquí con las que estoy iniciando proyectos pero de momento estoy escribiendo más bien en la línea de cine de género así pero nada que ver con Cuba de momento aquí en España y viendo si me puedo insertar de nuevo y escribir pero todavía no hay mucho progreso porque como te digo es complicado empezar de cero y en eso ando ¿no? pero sí sí tengo como muchas ideas nuevas y ha sido como un periodo de mucha acumulación de ideas para para el futuro y en la industria de Netflix ahí es es muy es dominante sí en como en todo el mundo ahora las plataformas tienen mucho peso y también es bueno porque buscan el tipo de cine que me gusta escribir ¿no? pero todavía no es algo que controlo ni domino muy bien aquí porque recién estoy todavía recién llegado no es algo que me mueva muy bien pero de todas formas me parece que estoy en un buen lugar porque en Cuba ahora mismo las producciones son muy pequeñas y no y no tenía trabajo ya pero yo no he cerrado la puerta a Cuba no yo en cualquier momento si tengo que irme voy y regreso tengo tengo mi familia tengo mi casa ahí no he sido como si no me he ido al planeta griego estoy todavía en la tierra muy bien me parece un buen momento para cerrar la la conversación pues muchísimas gracias Arturo por estar con nosotros y por contestar todas las las preguntas que tenemos para tu sobre tu película maravillosa que nos ha encantado gracias gracias por las preguntas me gustaron mucho las preguntas y me hicieron como pensar también en a veces que uno hace cosas que no sabe por qué pero cuando te preguntan te obligan por eso así que gracias también bueno muy bien pues un aplauso y hasta la próxima gracias muchas gracias Arturo muchas gracias Kip hasta luego gracias a Diana y saludos Magda hasta luego gracias a todos adiós gracias